Música en Recreo Diario es un enorme placer para nosotros recibirlo, una estrella del rock folclórico. Ay, inventamos un nuevo género. Bienvenido Lacho Peñalba, ¿cómo estás? Muy bien, Miki, gracias por la invitación. ¿Sos el rockero más folclorista? ¿Cómo te dicen en el negrito se gane? Algo así. ¿O el folclorista más rockero? Algo así. Está muy bien. Es un ida y vuelta un poco inseparable ya a esta altura. Y sí, tal cual. Porque vos, ¿cómo empezaste con la música? ¿Vos tenés raíz folclórica? ¿Cómo arrancaste con eso? Siempre, o sea, presentaciones en vivo, ¿no? Desde mi adolescencia en adelante, han sido en lugares folclóricos, peñas, festivales. Y siempre el repertorio fue de folclore tradicional. No me gusta mucho la palabra tradicional porque es como estructurarlo demasiado. Pero sí, venía como de ahí. Y después, bueno, fue hallando este camino que estoy ahora. Que es increíble porque, bueno, tenés un concepto musical muy interesante. Porque vos sos solista, ¿no? Claramente. Y tenés como una batería de música muy grande, perdón, de instrumentos musicales, como muy grande en donde tu show parece que fue un 15 arriba del escenario, pero estás vos solo como acaparando todos los instrumentos. ¿Cómo armaste este concepto? En realidad se fue como dando, por decirlo de alguna manera, parece raro porque cuando uno ve ahora, bueno, te pasó, te pasó el domingo que me viste y es como esa sorpresa y quizás lo que menos te imaginas es que se fue dando de manera natural. Pero brevemente te explico porque sería ahondar en años de mi vida y cuestiones, pero hace muchos años que yo, por ahí, toco varios instrumentos, un canto bueno con vos también. Y, bueno, hace aproximadamente unos 7 años, más o menos, yo ya venía admirando bastante diferentes exponentes que utilizan. Un pedal en particular, que es el pedal de loop, que es el que más llama la atención porque brevemente explicando, vos apretás el pedal, graba, apretás y reproduces, entonces arriba de eso podés tocar otra cosa y ahí empieza a sonar como que hay varias personas en escena. Pero ese tipo de uso y ese tipo de pedal no para nada se utilizaba en el folclore. Claro, sí. Cuando yo empiezo como a decir... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estaría bueno probar. Bueno, al tiempo comienzo a incursionar. Justo también se da, por eso digo, se va dando todo de manera natural, se da de que los músicos que venían tocando, yo venía tocando en un formato trío, cada uno abrazó otros proyectos y demás y empiezo como... No tenía muchas ganas de volver a armar y volver a ensayar y qué sé yo. Así que bueno, empiezo a ensayar con mi loop, a probar cosas y a darme cuenta que había cosas muy copadas que podían salir de ahí. Y bueno, empiezo a armar en base al loop muchos de los temas. También para darme una dinámica y no perder de donde vengo. Claro. Muchas veces hay canciones que son con la guitarra de cuerdas de nylon sola, onda trovador, que también es un lugar donde me siento muy cómodo. Pero particularmente, bueno, hago un videoclip de una canción, de una chacarera tocada con el loop y demás. Y eso a su vez hace que la empresa importadora de esta marca se contacte conmigo para ofrecerme un contrato para representar, digamos, para hacer endorzar de la marca desde 2017. ¡Qué bueno! Sí, sí, justo ese mismo año que fue, bueno, después pandemia y demás, no pasó, no ocurrió de nuevo, pero ese mismo año también hubo un evento internacional en el Torcuato Tazo, en Buenos Aires. Así que yo al poquito tiempo que firmé contrato, estuve tocando allá y presentando que también era algo muy raro porque hay algunos endorsers de esa marca acá en Argentina, pero claramente muchos son del palo del rock, digamos. Yo era el único folclorista. Bueno, pero también tenés como mucho rock en tu vida, ¿no? Y viene por ahí. Vos a la hora de componer, ¿te sentís por ahí que las musas vienen más por el lado del concepto folclórico o de la parte rockera? De ambos lados. Sí, yo creo que, bueno, tengo muchas chacareras o zambas que, por una cuestión de, bueno, lo viste en el festival, que tienen una coreografía, una estructura, uno no se puede mover demasiado y que está bueno también para mantener un poco esa llama. ¡Qué lindo! Pero muchas veces también me dejo llevar por algún sonido o por algún efecto y quizás eso viene más por el lado del rock. Está buenísimo. Y en tus redes sociales tenés ahí material, ¿cómo es la interacción con la gente? La interacción está buenísima. Hay mucha gente que obviamente le llama la atención esto, que por ahí, bueno, claramente me dice, che, te vi en vivo o vi un video y me gustó esto, esto, otro, pero también se da con muchos músicos que por ahí me preguntan, che, ¿qué tenés ahí o qué pedal usaste? Y también resuelvo por ahí muchas dudas y me gustan. Está buenísimo. Y bueno, yo no me toco escucharlo, ¿quieren? Porque nos dejó un montón así la expectativa y realmente es un placer conocerte, Nacho, porque vengas a mostrar un poco de tu música. Te invitamos a que vuelvas cuando tengas algo que presentar o quieras contarnos. Aquí están las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Y sí, tengo una primicia antes de irnos. Contame, dale. Es que este espectáculo del cual estuvimos hablando todo el tiempo, que se llama Cable a Tierra justamente, es un poco por esto, por la tierra de la música de raíz folclórica latinoamericana y los cables se refieren más a la parte tecnológica. En julio fui seleccionado, el único de que era Argentina al menos, fui seleccionado para el Sonamos Latinoamérica en Costa Rica. ¡No, me duele! Porque le paso invito a la gente que se sume a las redes, Nacho Peñalba en Instagram, para estar ahí con las novedades. Pero voy a estar, creo que es una semana, unos cuantos días seguro, haciendo una gira, tocando, algunos talleres también. Así que, bueno, Cable a Tierra se van. Te felicito, qué bueno, me encanta. Muy bien, mostré un poco el talento aquí de nuestra ciudad. Muchas gracias, te felicitamos. Y obviamente cuando regreses tenés que venir a contarnos toda la experiencia. Obvio. Como debe ser. Acá vuelvo. ¿Con qué tiempo nos vamos? Hay una versión de Los Ejes de mi carreta, que es una milonga de Atahualpa Yupanqui. Y bueno, le he hecho alguna otra cosita rítmica y obviamente con el ruto. Así que los invito ahí, que la veamos. La escuchamos. Si a mí me gusta que suene